Ya nos encontramos en el último mes del 2018 y como cada año en el canal de videos oxigenados se lanzan votaciones para determinar a lo mejor de la triple A, consejo mundial e independientes, así que es momento de determinar quién fue según ustedes el mejor técnico de esta empresa. Pero antes de comentar a los 5 más votados, tenemos que hacer mención de los gladiadores que también fueron de la distinción en las elecciones. En la 12ª posición la comparten Golden Magic y el niño hamburguesa, aunque tengo entendido que Golden Magic es independiente. Algunos seguidores del canal lo comentaron. En la 11ª posición se encuentra Laredo Kid, uno de los personajes ya con historia en la empresa. En el 10º lugar se encuentra el Dr. Wagner Jr., quien le quitó la cabellera a Jeff Jarrett y por eso fue mencionado. En el 9º lugar está Puma King, que tengo entendido es independiente, pero tiene fechas en la empresa. A pesar de esto, fue comentado en la votación. En el 8º lugar tenemos a Angelical, que finalizando este año nos sorprendió con su cambio de personaje, siendo ahora Místesis Jr. En el 7º lugar se encuentra Drago, que siento este año tuvo más éxito en el extranjero que en México. En la 6ª posición tenemos a Fenix, quien está como independiente, pero porta el megacampeonato de la empresa AAA. Así que amigos, estos fueron los luchadores que comentaron, pero no están en las primeras posiciones. Así que es momento de conocer los 5 más votados y determinar quién fue el mejor luchador técnico 2018 de la AAA. La Huesuda se encuentra en el lugar número 5, como uno de los mejores técnicos de la empresa AAA. A pesar de que su desempeño luchístico no es el mismo, su popularidad se mantiene entre la afición que apoya este deporte. En años pasados este gladiador siempre está entre los primeros lugares, y en este 2018 demuestra de nuevo por qué fue el estandarte de la empresa por tanto tiempo. Y sobre todo, qué pasará en este 2019, con la rivalidad entre el gladiador más longevo de la empresa y Dave the Clown, donde siempre que se enfrentan, las acciones suben de tonalidad. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá. Número 4 Hijo del vikingo Muy merecido cuarto lugar para este gladiador, que en este 2018 lo pude catalogar como la revelación de este año para la empresa, puesto que con sus lances y estilo de luchar tan rápido, ha sorprendido a más de uno. No dudo que en el próximo año 2019, este gladiador subirá de lugar y seguirá dando de qué hablar en la empresa AAA. Y finalizando este año, se corona como campeón de tercias AAA, junto con el nuevo Místesis Jr. y Laredo King, dejando más que en claro que no hay que perder la pista a esta joven promesa, que bien podría apuntarse para ser un retador por el campeonato de peso crucero AAA, que actualmente ostenta Sammy Guevara. Número 3 Pagano Sin payaso no hay fiesta papá. El oriundo de Ciudad Juárez se coloca en la tercera posición como uno de los mejores técnicos de la AAA. Aunque en sus primeras presentaciones en la empresa, fue derrudo en contra del totalmente payaso. Poco a poco se fue convirtiendo en uno de los elementos más importantes de la marca. Cabe mencionar que Pagano no es un personaje AAA. Él ya había escrito varias páginas en el libro de historia de la lucha libre por su propia cuenta en el ambiente independiente. Pero siendo ahora parte de la empresa AAA, es uno de los personajes más populares de la caravana. ¿Acaso el no a no style de la lucha libre podría aspirar a más logros como por ejemplo, un campeonato latinoamericano o inclusive el megacampeonato? Número 2 Psycho Clown El totalmente payaso hace acto de presencia, colocándose como el segundo mejor luchador técnico de la empresa AAA. Algo increíble, puesto que el año pasado Psycho Clown fue el mejor luchador técnico de la empresa AAA en el canal. Y en este 2018 baja a la segunda posición. Puede que el año pasado obtuvo este lugar, ya que hay que recordar que en el 2017 le quitó la máscara al Dr. Wagner Jr., a lo que su popularidad estaba todo lo que daba en la promoción de todo un año de Triplemanía 25. Ahora, ¿qué pasará con este personaje? ¿Qué planes tendrá la empresa con él? ¿Aspirará por el megacampeonato AAA? ¿Una rivalidad que pueda culminar en Triplemanía? Solo el tiempo lo determinará. Número 1 Damos muchas felicidades a este luchador por parte del canal de videos oxigenados y todos sus suscriptores, ya que por medio de votación, la afición determinó que Aerostar es el mejor luchador técnico AAA en este 2018. Estos fueron los mejores luchadores técnicos 2018 de la empresa AAA. Muchas gracias a los que votaron. Recuerda que aún falta el Rudo y la luchadora AAA, al igual que los del Consejo Mundial y los Independientes. Estos luchadores, ustedes los eligen, así que esténse pendientes para las diferentes votaciones, para premiar a lo mejor del 2018. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misa El Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!